Después de que el pasado 15 de octubre fuera presentado un pliego de peticiones que no tuvo ninguna repercusión entre los directivos de esta entidad bancaria, los trabajadores del Banco Popular a nivel nacional decidieron programar una jornada de huelga a partir del próximo viernes, suspendiendo los servicios a todos los usuarios. Por eso estamos alertando no solamente a la ciudadanía caleña y del Valle, sino a la ciudadanía a nivel nacional, para que tomen las medidas necesarias y vayan sacando su platica para que no se les vaya a quedar encerrada porque no sabemos cuánto puede durar la huelga. Los trabajadores piden la solidaridad de todos los usuarios, ya que según ellos el único responsable de que se presente esta situación es Luis Carlos Sarmiento Angulo, magnate número uno del sector bancario en Colombia, que ha sido indiferente a sus reclamos. El único culpable de que esto pase, de que la plata se quede encerrada, de que no se le preste un servicio a los clientes y usuarios, y que de pronto los pensionados, porque en el Banco Popular se paga a muchos pensionados, va a ser culpa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien ha sido intransigente al no querer solucionar el pliego de peticiones presentado por sus trabajadores. Los trabajadores advirtieron que la huelga será pacífica y no será levantada hasta no conseguir la suscripción de una nueva convención colectiva de trabajo que les garantice sus derechos laborales.